Rafael Rovallo ¿Y de la actualidad cuál es tu favorito? No puedo estar conmigo, hay que faltar por ahí Un amigo Fabián, Fabián Mbargues ha mostrado que ha hecho muy buena carrera, que ha ganado muchas cosas y es profesionalismo y él va para estar ahí entre los más subsumos Por último un mensaje para nuestros seguidores de Futuro Fútbol y pues aprovecha para que voten por ti Que me ayuden bastante ahí en futurofútbol.com y tratar de hacerle competencia a todos los bogotanos que estamos compitiendo hoy día y estar ahí como se dice con el apoyo de la gente